¿Qué es la inflación europea? 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 de value, fondos de value y en detrimento de aquellos que son de growth o de crecimiento. Esto también es reducir riesgo. En tercer lugar excluimos la ciberseguridad, excluimos tecnología. Nos parece que ahí es donde va a haber que estar pero elevando la perspectiva a medio plazo pero ahora los cambios los queremos aplicar para verano de manera que tácticamente vamos a excluir tanto ciberseguridad como tecnología y reducir mucho financieras. Las financieras se van a ver favorecidas por las subidas de tipos pero vamos a verlo después del verano. Todavía no. Y en cuarto lugar pues permanecen las materias primas. Los fondos de materias primas no queremos que salgan. Eso sí lo vamos a concentrar en un fondo que está vinculado a los precios de las materias primas tanto hard como soft es decir tanto industriales como agrícolas como petróleo que es el GAM commodities y se concentra toda nuestra exposición en materias primas en este fondo y excluimos el JP Morgan Natural Resources que es más de compañías vinculadas a materias primas. No queremos compañías queremos sobre todo ahora insisto de cara al verano lo que queremos es estar concentrados en precios de materias primas y fondos que estén vinculados a esos precios no a las compañías que producen las materias primas. Y por último pues vamos a poner un poquito de IBEX. No tanto porque el IBEX nos convenza sino porque creemos que tiene algo más de bancos y los bancos españoles van a estar especialmente favorecidos con sus actuales balances sin que los balances crezcan pues se van a ver favorecidos por una mejora de márgenes a raíz de esta primera subida de tipos. Este primer toque que va a hacer el BCE que luego veremos si son dos o tres pero lo va a tocar. Y en términos de expectativas las compañías es decir los bancos se van a ver muy favorecidos. Favoritos tenemos hay Casabank etcétera pero esos serían nombres nosotros lo que hacemos es comprar vía fondos un poquito de IBEX. Y con esos cinco cambios creemos que colocamos bien las carteras de cada verano y en septiembre veremos. Repito muy esquemáticamente primero salen los mixtos y entran bonos de duración corta, aumentamos value en detrimento de growth, sacamos ciberseguridad, tecnología y reducimos mucho financieras. Financieras no españolas mantenemos materias primas concentrándolo en el GAM en el fondo GAM en lugar de y sacamos el JP de Natural Resources y quinto favorecemos un poquito de IBEX que creemos que va a apuntar mejor que el resto por determinados bancos con nombres muy concretos. Y con eso pues vamos a ver cómo pasa el verano si tenemos susto o no va a ser un verano emocionante delicado o tal vez no pero por si acaso creemos que merece la pena anticipar un poco la toma de decisiones y estar tranquilos junio julio y agosto y si en algún momento viéramos que esto que hacemos pues no es lo adecuado porque resulta que el mercado hace todo lo contrario porque pasa algo inesperado pues volveríamos a actuar de manera de manera extraordinaria pero yo creo que la probabilidad de que esto pase es poca, es reducida. Muchas gracias.